El gobernador rechazó la violencia de género y las recomendaciones que emita. El gobernador reconoció el papel de la mujer dentro del Estado y declaró que a través del Instituto de la Mujer Estatal y Morrelos incentivará empresas para mujeres sobrevivientes de violencia de género, corredores seguros y el cumplimiento a la AVG. Asimismo, destacó que su administración toma las problemáticas sociales, económicas y de toda índole que viven las mujeres en el Estado y traza objetivos claros a fin de lograr los cambios que sean necesarios para dignificar su condición y género. El gobierno que encabezó, toma las problemáticas sociales, económicas y de toda índole que viven a diario las mujeres en nuestro Estado y traza objetivos claros para lograr los cambios que sean necesarios para dignificar su condición y género. El mandatario señaló que la mujer debe ser escuchada, respetada y debe contar con acceso a mejores oportunidades dignas que es merecedora de financiamientos y recursos para que pueda construir un mejor futuro. Además, reconoció el esfuerzo de autoridades e instituciones incansables por dignificar a la mujer y enfatizó que su administración no permitirá agravios, discriminación y malos tratos hacia ellas. El gobierno que encabezó, busca que la mujer en Morelos sea escuchada, respetada y que cuente con acceso a mejores oportunidades, financiamientos y recursos que le permitan construir un mejor futuro. En el marco del Día de la Mujer, el titular instó a la población morelense a levantar la voz y seguir trabajando juntos en acciones afirmativas hacia la igualdad sustantiva, además de refrendar su solidaridad por la lucha en la búsqueda de él. Respeto y la equidad finalmente subrayó que el Día Internacional de la Mujer es una fecha e para conmemorar el llamado al cambio y la determinación tomada por miles de mujeres por alcanzar la igualdad de derechos causa a la que la entidad se suma para continuar empoderándolas. El Día Internacional de la Mujer es un día para conmemorar el llamado al cambio y la determinación tomada por miles de mujeres por alcanzar la igualdad de derechos. Morelos, se suma a la promoción de la plena participación y el completo empoderamiento de las mujeres. PIC.twitter.com barra MEF1HKLDM Gobierno de Morelos, arroba Gobierno Morelos, Mar, 6, 2019 Con información de las cuentas oficiales de Twitter de Cuauhtemocs Blanco y del Gobierno de Morelos Foto tomada de la cuenta oficial de Twitter de Cuauhtemocs Blanco Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments